¿Querés saber a cuánto va a estar el dólar en 2024? Yo no tengo ni idea, pero vamos a intentar sacar algunas conclusiones. Así que si te interesa, quédate en el video. Buenas para todos, ¿cómo están? Hace un ratito terminé una llamada con un amigo que hace rato no hablaba y lo primero que me preguntó es, ¿a cuánto va a estar el dólar en 2024? Ustedes me conocen, esta persona me conoce, estoy todo el día con el mercado, tengo pantallas por todos lados, gráficos, estoy todo el tiempo pendiente de las cosas que van sucediendo y obviamente que quizás tengo un poquito más de conocimiento que quizás alguien que se dedica a otra cosa totalmente nada que ver. Es por eso que casi siempre que alguien me ve por la calle, un amigo o un familiar que hace mucho no me ve, lo primero que hace cuando me ve es preguntarme a cuánto va a estar el dólar. A lo que yo siempre respondo lo mismo. No tengo ni la más puta idea, y perdón por la expresión, no tengo ni la menor idea de cuánto va a estar el dólar, ni yo ni nadie. El que te diga cuánto va a estar el dólar en el futuro, te está mintiendo básicamente. Porque es algo que no se puede predecir y no es lineal, no es que si pasa esto el dólar va a estar tanto. En Argentina el dólar es una variable no solo económica, no es solamente una moneda, sino que se mueve por un montón de cuestiones y tiene que ver con cuestiones muchas veces políticas, que básicamente no podemos tener ni la menor idea de si van a suceder o no van a suceder. Lo que mi respuesta fue, no tengo ni idea. Pero lo que sí podemos hacer es intentar predecir a través de ciertas estimaciones más o menos por qué precios podría llegar a estar en diciembre de este año, 2024. Así que sin más chachara, sin más biribiri, les voy a mostrar un Excel que les preparé y algunos datos que fui recopilando a través de internet para que juntos podamos intentar acercarnos al valor del dólar a fin de este año 2024. Antes de empezar con esta predicción, les quiero mostrar esto. Este es un video que yo les subí el año pasado, más o menos por mayo del año pasado, o sea, hace bastante tiempo. De hecho, acá estoy, mucho más joven y fíjense que no tenía el mueble que tengo ahora, ni la placa de 100.000, no tenía nada. Estaba pelado, estaba recién mudado. El año pasado yo les publiqué este gráfico donde nosotros podíamos ir viendo cuál era la inflación que teníamos y cuál era la reacción del dólar en ese momento. Fíjense que la inflación de enero había sido del 6%. Miren qué lejos que quedó, ¿no? La inflación de febrero, 6,6%, 7,7% en marzo, 8,4% en abril, 7,8% en mayo y habíamos hecho una proyección hasta diciembre de la inflación proyectando el último dato. O sea, en mayo que había dado 7,8% lo que hicimos fue proyectarlo. 7,8%, 7,8%, 7,8%, 7,8%, 7,8% y así hasta diciembre. Y sacamos que probablemente el dólar podía llegar a estar en el orden de los 832 pesos. Imagínense, en el momento cuando el dólar estaba a 491, pensar que el dólar podía llegar a estar a 832 pesos es como hoy pensar que el dólar se va a ir a 2.000. Bueno, algo así parecía en ese momento. Este Excel está actualizado y se los voy a mostrar. Acá tenemos el Excel actualizado ya con todos los datos reales. Fíjense que teníamos el forecast más o menos en junio o julio. Vamos a poner todo exactamente del mismo color. Y terminamos teniendo una inflación del 211%. Miren la diferencia. Nosotros habíamos proyectado un dólar aproximadamente de 832 pesos, terminó cerrando en 955 pesos. Lo que tuvimos una variación del 14% entre lo que nosotros habíamos proyectado, o sea, lo que nosotros pensábamos que iba a estar, con lo que terminó estando. O sea, nosotros habíamos proyectado 832 y terminó estando 955. Y aquí lo que les estoy explicando de que es imposible predecir cuánto puede llegar a estar el dólar mientras muevo mi cámara. Es imposible poder proyectar a cuánto va a estar el dólar. Y todo esto que estamos haciendo no es más que una simulación e intentar más o menos tener una noción de dónde puede llegar a situarse este tipo de cambio. Obviamente ya tenemos la tabla creada para el año 2024. Esta tabla yo la creo para mí, cada tanto la comparto con ustedes. Pero claramente esta tabla no sirve para absolutamente nada porque no tenemos ningún dato todavía de 2024 porque el dato de la inflación de enero todavía no salió. Lo vamos a tener recién la semana que viene. El único dato que más o menos podemos llegar a tener es el dato de enero pero tampoco es un dato certero porque todavía no salió la información de la inflación de enero pero más o menos por diferentes consultoras, relevamiento, expectativa de mercado y bla 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 más o menos está en torno del 21,9%. Que repito, este dato no me sirve para nada porque si yo esto lo anualizo me da una inflación del 976% y me proyecta que el dólar más o menos tendría que estar en los 8.876 pesos. Parece una locura. Quiero creer con todo mi corazón que esto no va a ser así y la inflación con el correr del año va a ir bajando. Y de hecho traje algunos datos que van a complementar esto para que veamos que claramente la inflación va a ir bajando y la inflación no va a ser de casi el 1000% para 2024. Que repito, no dejan de ser más que informes, estimaciones, cálculos que hacen empresas, personas. Anda a chequearlo, o sea puede pasar literalmente cualquier cosa vivimos en Argentina y nosotros como argentinos lo tenemos más que claro. Por última vez voy a repetir que esto no es más que un intento de estimación un muy humilde análisis sobre datos que todavía no tenemos para poder responder a la pregunta de la doña Rosa de ¿Qué va a pasar con el dólar en 2024? Para empezar tenemos el dato de relevamiento de expectativa de mercado de enero de 2024. Este relevamiento de expectativa de mercado es un informe que nos arroja el banco central todos los meses, el último es justamente el de enero de 2024. En este informe que si me acuerdo y no me olvido lo voy a dejar en la descripción si no entran al banco central, a la página del banco central, bsra.gov.ar y pueden entrar a la parte de estadísticas, relevamiento de expectativa de mercado y acá se pueden descargar o revisar el informe. Si bajamos un poco vamos a encontrar algunos datos que me parecen interesantes para intentar, repito, hacer alguna estimación. Y esa estimación va directamente relacionada en este caso a lo que se prevé que vamos a tener de inflación en este año 2024. Recordemos que la inflación es más que la suba generalizada de los precios. El dólar es un activo más de la economía, es un instrumento, una moneda, es algo más de nuestra economía y al igual que todos los precios de la economía también sube y baja dependiendo de qué es lo que pasa con el peso. O sea, si el peso se derrite claramente el dólar va a subir. No tiene que ver con el dólar sino que tiene que ver con el peso. Fíjense lo que tenemos por acá. En el primer relevamiento del año, quienes participaron del relevamiento de expectativas de mercado estimaron una inflación mensual del 21,9% para enero, que es un poco lo que hablábamos en el Excel que les mostré recién. Para febrero estimaron una inflación mensual del 18% y para el año 227%. Los que mejor la pegaron el año pasado, o sea, quienes mejor pronosticaron esa variable en el pasado, los que la pegaron en el pasado, especulan con una inflación del 21,3% para enero, 16,5% para febrero y 207% para 2024. Con respecto a la inflación núcleo, el conjunto de participantes del relevamiento de expectativas de mercado prevé para 2024 una inflación del 231% de inflación anual. Entonces acá ya tenemos algunos datos. 227, 207, 231 la núcleo. Ya tenemos lo que dice por lo menos el relevamiento de expectativas de mercado con respecto a la inflación. Que repito, la inflación y la suba del dólar no van directamente relacionados. Tienen cierta relación, es por eso que pudimos hacer una suerte de análisis el año pasado y más o menos estuvimos cerca, pero no es directamente proporcional. Porque el dólar se mueve por un montón de cuestiones, no solamente por la inflación. Pero la única que más o menos podemos llegar a tener una noción es a través de la inflación. Porque las cosas que puedan pasar económica y políticamente es imposible de predecir. Acá les traigo un tuit de Bullmarket Brokers, uno de los brokers más importantes de acá de Argentina. Dice, La OCDE emperó su pronóstico para Argentina. La inflación llegaría al 250% en 2024 frente al 157% que había anunciado en noviembre. Este es uno de los informes que publiqué en mi perfil de Instagram en su momento, donde decía la proyección de inflación para los diferentes países del G20. Y para lo que era Argentina se pronosticaba un 157,1%. En este informe de la OCDE, que es la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, nos detalla que la inflación puede llegar a estar en torno al 250%, un escenario un poco más pesimista de lo que veíamos en el relevamiento de expectativas de mercado. Otra de las cosas que me gusta mirar para más o menos tener un parámetro es el dólar futuro. Fíjense que el dólar futuro para diciembre de 2024 se sitúa en 1870 pesos, que es el dólar que tenemos hoy en día a 845, 846 pesos. Estoy hablando de este dólar que tenemos por acá, ¿no? 849 pesos en este momento. Y vamos a analizar la brecha. En este momento la brecha entre el dólar oficial y los dólares paralelos es de 51%, 51,25%. Esto es muy difícil también, es una de las herramientas que yo más o menos trato de revisar para poder predecir cuánto puede llegar a estar el dólar. Pero acá diciembre falta un montón, pueden pasar mil cosas. Y quiero repetir hasta el hartazgo que esto no deja de ser más que una estimación, una proyección, y le vamos a estar dando seguimiento con el correr de los meses acá en el canal. Fíjense que la brecha llegó hasta el 206% hace 3-4 meses, que fue en época de elecciones, agosto, septiembre, octubre del año pasado, y hoy se encuentra en 50%. Si nosotros tenemos que el dólar futuro está en 1870 pesos, y esto nosotros lo dividimos por los 846 que tenemos, menos 1%, tenemos que la devaluación que se prevé para el dólar oficial es del 121%. Si hacemos un promedio de la brecha, nos queda que la brecha promedio de los últimos 4 años fue de un 80%, nos lleva a el siguiente Excel, que armé esto para más o menos tener todos los números juntos. Acá tenemos el dólar futuro, intentar predecir el valor del dólar a través del dólar futuro, a través del REM y a través del OCDE. O sea, la información que nos da OCDE, REM y dólar futuro. Dólar futuro, se prevé una devaluación del 121%, lo que nos quedaría un dólar oficial en 1870 pesos, y si tenemos en cuenta el promedio de la brecha de los últimos años, nos quedaría un dólar blue para diciembre de este año de 3.384 pesos. Esto haciendo la cuenta simplemente con el dólar futuro. Si basamos nuestro análisis en lo que nos dice el relevamiento de expectativas de mercado, 221% de inflación es lo que vamos a tener en este año 2024, es un promedio de los diferentes números que nos arroja este informe de relevamiento de expectativas de mercado. Si sigue a la inflación, y la inflación es de lo que dice el relevamiento de expectativas de mercado, el dólar tendría que estar en los 3.237 pesos. Y si nos centramos en el último informe de la Organización de Desarrollo Económico, vemos que la inflación puede llegar a ser del 250%, lo que nos daría un dólar, en el caso de que siga la inflación, de 3.266 pesos. Repito, esta es una respuesta rápida para los que quieren saber cuánto va a estar el dólar en 2024. No tengo ni la más remota idea de cuánto va a estar el dólar en 2024. Puede llegar a estar esto, puede llegar a estar muchísimo más, puede llegar a estar menos. Es más, puede que no tengamos ni siquiera el peso para diciembre de 2024, cosa que lo dudo bastante. Pero si me preguntas a mí, con estos datos y lo que te mostré a continuación, es lo único que tenemos disponible para intentar predecir a cuánto puede llegar a estar el dólar en 2024. A todo esto le tenemos que sumar el mejunje político. No sabemos qué es lo que va a pasar con la ley Bases. No sabemos si se va a poder empezar con el plan económico real, porque esto que estamos viendo no es un plan económico. Hay 300 millones de cosas que no sabemos que influyen sobre el valor del dólar. Por eso les repito, por última vez, esto no es más que números voladores intentando predecir a cuánto puede estar el dólar. Vamos a estar dándole seguimiento a esto con el correr de los meses acá en el canal de YouTube, así que suscríbete. Y este fin de semana vamos a estar hablando del rechazo de la ley Bases que tuvimos en los últimos días para ver cómo impacta esto a nuestra economía, cómo impacta esto al mercado y cuáles van a ser los próximos pasos que tiene que seguir el gobierno para seguir con sus medidas, para seguir con su plan económico o por lo menos para seguir con su idea de gobierno. Así que suscríbete, nos vemos el fin de semana.